Franco Comedy Long Macle Long Macle ¡Gracias! Yo... ...wantú... ...to... ...baptá... ...baptá... ...yay... ...in this water... ...yay... ...if... ...if I finish... ...yay... ...yay... ...you stand up. This house is loud! I want to hear, please! I baptí... ...baptáize you... ...yay... ...in trouble of the... ...father... ...and... ...the... ...son... ... ...yay... ...what?! Yeah ... ...baptáize you the same... This house is loud! You want... ...but I repeat you. No, I don't want to... ...to... ...b 알아... ...byar... You can't die!!!! No, no, no. No quiero que me fallecer. No quiero que me fallecer. No voy a hacer esto. Te voy a baptizar. Te voy a baptizar. En el Padre. Y el Padre. ¿Qué? ¡Ey... ¡Ey! 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 ¿Caní negad 7R! ¡Chⁿ! Remember medical ol'. Perché no sin video. ¿Qué at 하면ую! Gracias.